Justamente era por eso, porque me interesaría que le hicieses lo mismo con mi caballo, ¿sabes? Cuando pudieses, obviamente. Porque no me hace demasiado caso y... Bueno, en caso de tener problemas me gustaría que el caballo se portase correspondientemente. Tener sangre caballo, por lo que estoy entendiendo. Mira el coyote como ocurre. Pues, a ver, si quieres que trate con él, yo no tengo problema en dar vueltas. Más que nada para tomar contacto, que sí, carboncito, que no te vas a poner celoso como sueles hacer con todos. Miras, como tú. Casi que literalmente, además. A ver. Es que grande. Un turcomano, si mal me equivoco. En efecto. Y nervioso como él solo. Ya veo, no estar quieto, no saber estarse quieto. Básicamente. El problema que tengo es ese, que a la mínima que vamos en patrullaje, quiere ser el primero siempre. No sé si me entiende. De a querer ir siempre orejas delante. Exacto. Creo que ha hecho... Puede ser. Pues, si quieres, sube en caballo, vamos a dar vueltas para ver cómo se comporta personalmente. Vale. Un camino más o menos... Por donde tú digas. Yo solo le sigo, no se preocupe. Vale. A ver, intento adelantar. Sí, de acuerdo, vale. Ya me ha dado cuenta. Sí. Ya. Esto es lo que está pasando cada dos por tres. A la mínima que puede... No, no, no le gusta que lo adelanten. Esper, intenta sostenerlo. Intentar adelantar. No, no, no se deja, eh. Mira, mira. Lo digo en serio. Si... Me causó un problema con la Marshall. ¿Sabes? Le intenté explicarlo, de hecho. Pues el problema recae que cuando haces patrulla con la gente... Eh... A lo mejor hay el típico camino... Va, voy a frenar por aquí. Para evitar la zona del Puma más adelante. El problema que hay es que hay un montón de caminos estrechos. Ah, claro. Y querer ir delante, chocar... Claro. Y la última vez que fuimos por un camino estrecho... Eh... Klaus, que es como se llama el caballo... Eh... Aguantó. Porque es más duro que el resto. Pero se llevó por delante a dos compañeros. Madre mía. Claro. Eh... Y tengo que evitar llevarme por delante a mi... A mis propios compañeros. A poder ser. Porque a la mínima... Yo que sé. Si pasa en un puente, imagínese que de repente... Eh... Eh... Ya, poder liarse. Poder haber desgracia dentro de lo que cabe. O ya no solo puente, sino el pisoteo. Poder hacer mucho daño. Eh... Básicamente. O que... De... De... De la caída del caballo... Le caiga el caballo encima de... De alguien, ¿sabes? Ya. Eso puede ser muy peligroso. Pues... Va... Va... Va a ser largo camino. Porque, más que nada... Hablando vulgarmente... Ambos tener huevos. Ambos querer ir delante. Así que... Sí. Eh... De hecho, es el problema que estamos teniendo... En la comisaría. Como... Todos... Eh... Los caballos son. Misma raza. Mismo género. Ahí hay una pelea interna entre los caballos. Es que ese ser peligroso... Ser como manada... Y al ser machos... Todos... Querer liderar siempre. Sí. Y... Y claro... Estamos intentando acostumbrarlos... Pero... Cuesta... Cuesta... Que... Que sepan que... Que... Hay días que van a ir detrás... Y días que van a ir delante. Pues a ver... Desgraciadamente... Solo tener ahora mismo caballo hembra en mano... Pero si encontrar manada de caballos... A ver, hembra yo poder coger y... Medio a mansar para poder utilizarla para esto. Porque... No... No sabes si hay... Es que... Te lo estoy diciendo que... Que no se deja. Es que ni siquiera inquieto. Te juro que yo no he hecho nada. Coño... Es que le tengo que obligar a parar. Porque... O lo paro entero... O... O no... ¿Sabes? Anda... A ver... Me permites... Te subes tú en el mío... Y voy a intentar mantenerlo detrás. Venga... Eh... Bueno... A ver... Tú ves delante... Yo... Vale... Eh... Sí, sí, es... Es nervioso como el solo. Sobre todo el problema que... Si... Si... Si te vas a dar cuenta se quiere acelerar siempre. No, ya lo estoy viendo. No, ya lo estoy viendo. Más de la cuenta. ¿Y holofrenas por completo o...? ¿Ves? Vale... No se sabe... No sé si... Detrás... Eh... Ten cuidado con ir muy detrás Que no es la primera vez que de repente ¿Sabes? Sí, se desaparece Como que hace Haz a mago de... Bueno, pues si voy a ir detrás Te vas a enterar ¿Después de lancia este caballo? Sí, sí, sí Pues ya te digo Así siempre El otro día hubo un percance Con el tema... Con unos ferragidos y demás Y... Joder Poco más y adelante un tren Para que tengas la idea Es puro nervio Pues lo que vas a tener que hacer Para que no tenga tanto nervio Cansarle Y ahí es donde hay que enseñarle Entonces Es que es lo que estaba intentando Pero... El cabrón tiene más energía De lo que parece Pues media vuelta Galopa y te sigo Hasta que se canse Y entonces poco a poco Que se quede detrás Vale Pues empezamos pues Eso sí, me encanta Porque el tuyo es súper malso Joder En comparación Ya, a mirra Caballos Vamos por aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! El suyo no puede más Ya, a ver, le cuesta un poco Uy, 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 uy No, Klaus Pues venga, chico, te vas a cansar persiguiendo vacas grandes Pues vamos, pues No, Klaus No, Klaus No, Klaus No, Klaus Vale, ya estar cansado No le he dado mucho trote al tuyo Que el pobre estaba también Nada, le cuesta Es que tener que darle menos se mata el pobre Mira, al menos ahora no adelanta, van a la parra Normal, tiene que estar el pobre Pues a ver, en cierta forma hay que enseñarle que si no obedece pues hay un pequeño castigo Hacer pues correr Adelante, siga, siga, yo le sigo A ver si ahora sí se mantiene Hombre, por el momento al menos adelantar no adelanta Avances Ahora es la hora es la verdad, vamos a ver en Blackwater Porque cuando voy solo, perfecto, pero cuando voy acompañado Da, hace como el querer acelerar Pero si la agárrate en la boca ya está Sí, eso es lo que hacía yo Para evitar problemas Porque encima en mitad de la ciudad Adelantar y cualquier cosa así Es Ya no peligroso, sino Que te puede causar algún problema que otro Ya, te puede venir y bueno, pues La ley y caerte encima, nunca mejor dicho No sé hasta qué punto me podría denunciar a mí mismo Pero, sí Pues no sé Usted es el de Serif, yo no sé Pero en general Cuando voy acompañado con cualquier persona es Es una aventura Ah, pues ya ves que ahora mismo, mirad cómo va Bueno, al menos sé que cada vez que vaya a patrullar con alguien Le tengo que casar un poco Sí, tener que bajar sangre, si no va a ser imposible Lo que sí es muy buen caballo Las cosas como son Ya, los caballos con más sangre Y los que más cuestan domar Son los mejores, después de todo Me sorprende verlo tan tranquilo ahora Ya, después del menú que le hemos dado como perra Te sorprendería, eh O sea, en verdad, a veces me da tirrones, eh Pero sé que se mantiene Sí, yo lo que solía hacer era eso Cada vez que me daba un tirón Pararle un poco, ¿sabes? Para que sepa que Si quiere ir delante No es momento De quién es este caballo Dar medias paradas Tipo, no parar del todo Pero sí tirarle un poquito Sí, sobre todo cuando quiere acelerar el paso Esto sería la primera vez que Bueno Eso y cuando Es celoso como el solo Tienes que ver cómo se pone Le llamé Coco No sé por qué le llamé Coco Pero se llama Coco Cuando voy con los caballos salvajes Se pone casi a darles patadas Yo no es la primera vez que Que lo dejo Que deja Klaus en algún poste Y no, no le gustan los postes No le gusta estar quieto No es la primera vez que A lo mejor voy al banco A hacer alguna clase de Papeleo o algo así Y cuando salgo no No está ¿Cómo que no está? Pues no está No está en el poste Está suelto Romperriendo a irse No sé cómo lo hace No lo tengo muy claro No sé si es que ha aprendido A soltarse o Pero no es la primera vez Que de repente Me lo encuentro Yo qué sé En la comisaría O en la tienda de enfrente O simplemente suelto Enfrente de la propia puerta Que cuando digo que es nervioso Es nervioso como el solo O sea Pues vamos a hacer cambio Porque el que tiene que Tomarle la mano Para que vaya quieto Sí, sí, sí Vale Perfecto Oye, pues voy andando Tranquilamente Tírale Tírale de la boca No se lo permitas Vale Ahora está pillando La deza del carro ¿Sabes? Ya, agárralo Agárralo Uy Hay que no se mueva Vale Ok Nerviosito No adelanta pero No termina Pero quiere O sea No le gusta ir Detrás, detrás Pues me voy a poner Delante, delante Porque tiene que aprender Si se pone revoltoso Juega con la mano Y con los pies Tipo Frénale Pero a la vez Dale toquecitos Sí Vale Ok Le molesta Pero al menos Lo hace Verás cuando No esté cansado Ya Eso mismo Estaba pensando yo También Cérralo Como puso El perrete Qué majo Vuelta El perro Nos ha ladrado Como Que le llegamos No Parece Vamos para allá Venga Vamos Vamos a mirar Es que Nos ha ladrado Como muy Fijos Una mirada Que bonito Arrabe Por Dios Cómo lo puedo decir Tenemos a dos Animales Eh Huérfanos Su dueño Está muerto Está enterrado Ay no puedes ir Vinían a buscar los dos ¿El caballo y el perro? Sí El perro parece ser que buscó primero a mí Y luego viene el caballo detrás Lo tranquilizado está bastante Confuso Todo dudoso ¿Qué ocurrisito? ¿Pero qué le ocurre irá a su dueño? Eh Lo enterró en hace poco Parece ser Sí Qué guapo Si me Debería haberle sucedido algo Pero Vinían a buscarme a mí A ver Dentro de todo Buscaron a la persona indicada Joder Nunca los vi en mi vida Al menos no parece que estén en mal estado Te ve ni desnutrición ni nada El perro está cuidando el caballo